Hola, ¿qué tal amigos de UTV, el canal universitario de la cultura? Me encuentro con Rigoberto Navas, tras de cámara, y en la postproducción, Noel Molina. ¿Qué tendremos este día? Bueno, tendremos Liga Nacional, ya se conocen los repechajes, Olimpia contra Vida, Motagua contra Real España. Por cierto, Motagua consiguió un empate en la CONCACAF League, también tendremos noticias de otras disciplinas deportivas, ya se conocen los nominados al The Best, el mejor jugador de este año, y también ya hay equipos clasificados en la UEFA Champions League. Esto más se los tendremos a continuación. Bien, y vamos con la primera nota, y esto tiene que ver con la Liga Nacional. Ya se conocen los equipos que están clasificados a la ronda de semifinal, pero antes hubo repechaje, y los conocemos a continuación. Mucho Motagua para un pobre UPN-FM. Si en el último minuto recobraba vida en el partido de Dan Lee, los lobos, a los 30 segundos ya le ponían la lápia. Tras un error garrafal, se les vino el gol de Camerino de Kevin López, quien remató bajo para poner el 1 por 0. Los lobos heridos fueron a buscar el empate y meterse nuevamente a la serie. Lo logró con J.R. Mejía a los 15 minutos. Anotación para meterse en el partido nuevamente. Los azules siguieron aprovechando los errores anaranjados, convertidos en regalos. Roberto Moreira Aldana solo le empujó para el 2 por 1. Después se vino la controversia. Expulsión contra Marlon Machuca Ramírez, con ejecución dispar de la ley. Para los descalzos una cosa, para los calzados otra, como decía el embajador gringo Cresencio Arcos allá unos años atrás. En la etapa complementaria, Motagua ya pensaba en Canadá y en el Forge, pero los lobos en su afán de atacar regalaban espacio y seguían haciendo regalos navideños en pleno noviembre. Estilo Black Friday, mala salida y Josué Brilla Franca solo se acomoda para empujarla para el 3 por 1 final y sentenciar la serie. Se dio la lógica, pasó el azul y lobos siguen llegando hasta donde ajusta la inversión del plantel. Olimpia elimina Maratón. La ventaja le duró poco a Maratón. Si bien el gol que emparejó la serie fue a los 42 minutos, desde el juego en el Olímpico, ya que se quedaron cortos con el 1 por 0 con un Olimpia, que con esa plantilla es más, aunque le falten efectivos por lesiones, y así se vio en el juego, aunque haya sentenciado la serie hasta los últimos minutos del partido. Los verdolagas resistieron hasta que Mario Martínez estuvo en pie, en el terreno de juego. Después solo estuvo replegado y contragolpeado, pero no pasó de eso. El gol del disequilibrio, en las postrimerías del primer tiempo, uno de los tantos desbordes de José Mario Pinto, centro el segundo post y lo remata a Cristian Altamirano. Los salvos siguieron dominando en el segundo tiempo. Los tiempos y el balón, pero sin encontrar recompensa. Hasta el minuto 80, nuevamente Pinto, ahora por la derecha mandó un centro venenoso con efecto favorable a Eddie Hernández, por debajo de la humanidad de Denovan Torres, era el 2 por 0. Mientras celebraban los parciales salvos, se vino a la frutilla del pastel. El 3 por 0 lo anotó con un golazo Diego Reyes, con un derechazo al ángulo, hasta ahí llegó el maratón y Olimpia ahora a enfrentar al Vida. Bien, y ahora vamos con otras informaciones de la Liga Nacional, movimientos de otros equipos, Platense ha hecho una barrida, cómo se están preparando los equipos en esta, ya que están arrancando pretemporada para el próximo torneo, se los tenemos en estas noticias a continuación. Ya hay semifinales. Después de los resultados superados, el pasado fin de semana en los repechajes, el equipo que fue primer lugar, el Real España, enfrentará al Motagua, que terminó en la cuarta posición, mientras que el Vida resultó en la segunda posición, contra el tercero, que en este caso fue el Olimpia. Dándose la lógica, cosa que se ve difícil de repetir en estas semifinales, porque el torneo para los equipos Real España y Vida van a tener más de 25 días inactivos. Las fechas tentativas serían el 4 y 5 de diciembre en Tegucigalpa, para los partidos de ida. Y sin fecha para el de vuelta, por la participación de Motagua en la CONCACAFLIC. Por lo que el torneo se alargará un par de días, o se comprimiría el calendario, para los equipos finalistas. Vamos ahora a cómo le fue a Motagua en la CONCACAFLIC, 89 minutos 93 y 8 segundos, le faltaban a Motagua para traerse el triunfo, y prácticamente encarrelarse a la final. Motagua casi sentencia al Forge, Motagua se quedó a minutos, o por qué no decir, a segundos de liquidar la semifinal, en calidad de visita, pero dos desatenciones que le costaron el empate, Joshua Navarro a 8 minutos, y Quain Agua a 10 segundos del final del juego. Borraron la sonrisa de los aficionados azules, ya que el equipo de Diego Vázquez, había hecho un juego casi perfecto en 80 minutos, que se esfumaron en 15 minutos. Motagua cerraba muy bien el primer tiempo, a los 43 minutos, desborde de Olmar Elvir, centro al primer poste, la peina Margotulio Vega, la defensa no puede despejarla, y el hombre más en forma en cuanto goles, Kevin López, remató de izquierda arriba, y nos íbamos al descanso, con un resultado favorable para el equipo mimado. A los 64 minutos, Marcelo Pereira llegó a cabecear, casi solo un centro de Diego Ausqui, para rematar a placer, y poner el 2 a 0, después se pudo poner la cereza al pastel, del probable 3 a 0, y sentencia de la semifinal, se pasó al 2, y el posterior empate. Como resultado final, gran partido, pero sin reencompensa. Se espera que lo haga en Tegucigalpa, aprovechando ser local, y con su público, si las circunstancias lo permiten, y la suerte del campeón. Creo que fue un bombo el partido, por ahí al final se nos fue de la mano, tenemos una ventaja que era muy importante, pero bueno, sabíamos que este partido era muy difícil, ante un gran equipo, diferentes canchas, las que estamos acostumbrados, diferentes climas, pero creo que a pesar de todo, sacamos un mal resultado, no era fácil, como digo, teníamos un 2 a 0, creo, un poco tranquilo, pero se nos escapó, pero ahora toca en casa, entonces siempre tenemos esa posibilidad, esa ventaja. y ahora estando en casa, a pesar del resultado, igual los deja bien parados, de cara a ese partido. Claro, claro que sí, igual el empate, como digo, nos deja bien parados, por ahí no hubiera dejado mucho mejor un 2 a 0, pero bueno, tenemos esa ventaja, que ahora toca nuestra casa, nuestra cancha, y nuestro clima, entonces vamos a tratar de aprovechar eso. ¡Gracias! ¡Gracias! Continuamos con el amplio mundo del deporte, y le presentamos esta información, aquí en UTV Deportes. Continuamos con noticias de la Liga Nacional, el equipo maratón arribó a su 96 aniversario de fundación, en la ciudad de San Pedro Sula, habiendo conseguido 12 títulos a nivel nacional e internacional, 9 de los cuales son de la Liga Nacional, siguiendo el último el torneo clausura 2017-2018, donde venció a Motawa mediante lanzamientos de penal, siguiendo el primer equipo en vencer en suelo mexicano, a un equipo de ese país, es uno de los denominados cuatro grandes, felicidades verdolagas. El vida está impaciente por jugar semifinales, así lo ha mencionado el entrenador portugués José Mira, que se muestra impaciente por volver a jugar, ya que lleva más de 15 días sin jugar, en pleno entrenamiento, tras quedar en la segunda posición. Será hasta el próximo fin de semana que enfrente a Olimpia, en calidad de visita. A continuación, lo que menciona el entrenador portugués del vida. Ya sabemos quién es el adversario, que es la Olimpia, es una equipa muy buena, rechada con buenos jugadores, muy bien dirigida por el DT, pero pronto, ahora tenemos que nos preparar para enfrentar a Olimpia, que es el campeón en título, pero también ya hicimos dos juegos con ellos, también nos corremos bien, y vamos todo hacer para continuarmos bien, para intentar llegar a Tegucigalpa y discutirmos el juego por el juego. Creo que van a ser dos juegos en que las equipas se van a respetar una a otra. Los entrenamientos focaron en el juego de la Olimpia, vamos direccionar todos los entrenamientos para lo que vamos hacer con el juego de la Olimpia, y pronto, y vamos esperar la fecha para jugar. Para mí, como he hablado siempre, las equipas para mí son todas iguales, tanto que está en abajo como que está en arriba, son todas para mí, y lo que tenemos que enfrentar siempre con el foco es siempre los ojos en los ojos, no temer nada, no temer la Olimpia, no temer la OPN, no temer la Olimpia, para nosotros las equipas son todas iguales, y tenemos que encarar el juego, los ojos en los ojos, y hacer nuestro mejor. Sí, como he hablado, esta parada nos afecta mucho, tanto a nosotros como a Real España también, son las dos equipas que van a estar mucho tiempo sin competición, y pienso que es malo para los jugadores, es malo para el fútbol en sí, estar así tanto tiempo sin jugar. ¿Qué complicaría la equipo? Quebra de competitividad, no hay juego, el juego es totalmente diferente de los entrenamientos, no hay emoción del juego, no hay querer ganar, no hay las cosas todas que un juego de fútbol tiene, ahora no podemos tener. Y ahora vamos con las noticias nacionales, el mundo del balonmano, también estamos de luto, falleció un gran amigo, Ernesto Tayac Nieves, entrenador cubano de judo, ha fallecido en las últimas horas, y pues bueno, esto dentro de las noticias destacadas, de esta semana en el deporte, está no tan destacada, es luctuosa, pero también es de mucha importancia. Vamos con noticias nacionales, en el boxeo, Teófimo López, boxeador hondureño estadounidense, peleará este sábado, ante el australiano, George Camboso Jr., pelea que fue pospuesta, por el positivo de López, en los pasados meses, la pelea se realizará, en el Hulu Center, en Nueva York, a las 8 de la noche, este sábado, López está invicto, con 16 victorias, y 12 por la vía del knockout, mientras con bozos, ha ganado todos sus 19 combates, y 19 por knockout, en la disciplina del balón mano, la federación de ese deporte, que preside el diligente, y catedrático de nuestra alma mater, Rey del Girón, estará realizando el torneo navideño, Febe Soler 2021, con la participación, de cuatro equipos en femenino, siendo los equipos participantes, cantera, indomables, cantera B, y salvajes, en masculino, seis equipos, gladiadores, veteranos, titanes, galaxy, CBU, y Kemperos, vamos a otra noticia, en el deporte de el Judo, la disciplina del Judo, y el deporte nacional, está de luto, ante el sensible fallecimiento, del entrenador cubano, Ernesto Tayac Nieves, quien tenía alrededor de 18 años, de estar recibiendo en nuestro país, como entrenador de ese deporte, de origen japonés, Tayac, en la actualidad, se desempeñaba como entrenador, de la selección nacional, además de director técnico, de la confederación deportiva autónoma, de Honduras Condepa, personaje muy querido, por la prensa nacional, y por sus atletas, participó en cuatro olimpiadas, clasificando a nuestros atletas, a esas justas, que la tierra le sea leve, pidió expresamente, que lo enterraran en su segunda casa, que terminó siendo, su morada, mortuoria, y ahora vamos con lo curioso, de esta semana, se lo presentamos a continuación, y ahora vamos con lo curioso, de la semana, los Valenciaga, de 800 euros, José Mourinho, cumplió con su promesa, y le entregó a uno de sus jugadores, unos zapatos, Valenciaga, de 800 euros, el ganés, Félix Afena Jan, todo esto, se anotaba un gol, en la serie, no solo anotó uno, sino que fueron dos anotaciones, que le valieron el triunfo 2-1, ante el Cagliari, en tan solo 15 minutos, que estuvo en el terreno de juego, Mourinho lo descubrió, en el equipo filial de la Roma, y mencionó que, fue amor a primera vista, por el trabajo, que desarrollaba como delantero, y que ya está viendo sus frutos, en apenas tres juegos, donde lleva dos goles, Besos al cielo mami, Luka Gershi tiene 11 años, y juega en la décima de la Lumni, y hace unos días sufrió, la muerte de su mamá, pero igual decidió estar presente, junto a sus compañeros, para jugar de visitante, entró, anotó un gol, y se lo dedicó, a su mamá, esto fue lo curioso, de la semana, y ahora vamos con, el segmento internacional, que destacamos, ya se conocen, los equipos, que pasaron la siguiente ronda, en la UEFA Champions League, y algunos sorpresas, que podrían darse por ahí, pero lo más importante, es que ya se conocen, los finalistas, al The Best, si usted me pregunta, por alguien, yo se lo digo, que Lewandowski, se lo debería de ganar, también en fútbol femenino, y también en entrenadores, esta gala, se estará llevando a cabo, el próximo año, los Dalles, se lo presentamos a continuación. La FIFA ha desvelado, esta semana, los candidatos, para los premios The Best, los ganadores, se conocerán, en la ceremonia online, que se celebrará, el 17 de enero, del 2022, en la ceremonia, se escogen, a los mejores, del fútbol masculino, y femenino, encabezan, el listado, Lionel Messi, Neymar, Karim Benzena, Kilian Mbappé, Cristiano Ronaldo, Kevin De Bruyne, Kevin De Bruyne, Mohamed Salah, Erling Haaland, N'Golo Kanté, Jorginho, Robert Lewandowski, este último parte, como favorito, para hacerse del trofeo. En el apartado de mejor guardameta, los nominados son, Alison Becker, Gianluigi Donnarumma, Eduard Mendy, Manuel Neuer, Kaspel Schmeichel, como entrenadores, los nominados son, Antonio Conte, Hansi Flick, Pep Guardiola, Diego Simeone, Lionel Scaloni, Roberto Mancini, y Tomás Tuchel, estos tres últimos, son los favoritos. En la UEFA Champions League, resultados de esta semana, los más destacados, Villarreal 0, Manchester United 2, Sevilla 2, Wolfsburgo 0, Chelsea 4, Juventus 0, Barcelona 0, Benfica 0, Atlético de Madrid 0, Milan 1, Liverpool 2, Oporto 0, Manchester City 2, PSG 0, Inter 2, Shakhtar 0, y Real Madrid 3, Sheriff 0. Los equipos clasificados, a la siguiente ronda, son el Manchester City, el PSG, Liverpool, Ajax, Sporting, Real Madrid, Inter, Bayern Munich, Manchester United, Chelsea y Juventus. Alguna sorpresa, podría darse, si queda eliminado, el Barcelona, Atlético de Madrid, Oporto, Milán o Sevilla. Todo se decidirá, en la última jornada. Continuamos con el amplio mundo del deporte, y le presentamos esta información, aquí en UTV Deportes. Emanuel Díaz, Canaca, es un egresado, de la carrera de ciencias de la cultura física y deportes, originario de la ciudad de Talanga, Francisco Morazán, desarrolló una etapa importante, como jugador de la liga nacional, iniciando en el Olimpia, posteriormente en la universidad, y finalizando en el Hispano, además de selecciones menores, y también en nuestros Pumas, primero como cancerbero, y luego como preparador físico, consiguiendo varias conquistas. Actualmente es asistente y preparador físico del equipo de Motagua Reservas. Bueno, mi papá es entrenador de fútbol, y toda la vida he estado ligado al fútbol, desde que tengo uso de razón, pues siempre he estado dentro, dentro o cerca de una cancha de fútbol, ya sea como aficionado, como futbolista, y en esta etapa que estoy viviendo, ya como un entrenador. Mis primeros pasos los di en el equipo que formó mi papá, en la ciudad de Talanga, el Club Deportivo Futuro AS, ahí empecé, posteriormente pues estaba la idea de seguir creciendo, y pues hice parte de mi formación en la Fuerza Básica de Olimpia, posteriormente a eso pues fui ascendido al equipo de primera cuando tenía 15 años, de esa edad ya hacía entrenamiento, ya entrenaba con ellos, jugaba en su equipo de reservas, y posteriormente había una competencia bastante difícil, el puesto de portero era complicado, estaba Donis, estaba Noel, estaba Ricardo James, estaba por ahí Donaldo, José Reyes, era bastante complicado poder jugar ahí, realmente me desesperé, y pues fue de esa forma que decidí buscar una oportunidad en el equipo de la universidad, y ahí fue donde debuté en primera división, con el equipo de los Pumas de la universidad. Después de estar con los Pumas, pues fui a segunda división con el Club Arsenal de Roatán, estuve allá seis meses, y posterior a eso pues me vine para jugar a Comayagua con el hispano, ahí estuve cuatro años, y posteriormente a eso ya decidí que mejor iba a dedicarme a estudiar, a prepararme como preparador físico, ya no es que no tuviera la espinita por seguir jugando, sino que realmente las dificultades económicas que se viven en estos equipos, lo viví desde que estuve en Roatán con el Arsenal, posteriormente en el hispano, la situación era complicada, muchas veces las personas no entienden que los futbolistas, no todos ganan bien, no todos les pagan al día, y era una situación bastante complicada, pasar dos, tres meses sin que te paguen, llegar al siguiente torneo arrastrando deudas del torneo anterior, es bastante complicado, entonces eso fue como que la gota que derramó el vaso y dije, no, mejor voy a buscar por otro rumbo. Cuando estaba en Comayagua comencé a estudiar, allá comencé a llevar algunas clases en el centro regional, obviamente no, o sea, allá no está la carrera completa, iba metiendo algunas clases, las que me permitía entrenar y estudiar, muchas veces es complicado por el horario, pero ahí iba avanzando de a poco, ya cuando vine a Tegucigalpa, ya casi las clases generales ya las había terminado. El equipo de la universidad que participó en los UDUCA, lo tenía mi hermano Joel, que también es egresado de la universidad autónoma, igual se especializó en Alemania en fútbol, también se preparó en España en ciencias aplicadas al deporte, él coincidimos, él tenía el equipo de la universidad, y yo estaba por realizar mi práctica de la universidad también, entonces coincidimos, él era el entrenador y yo le asistí en la parte de la preparación física, y obviamente por la experiencia que ya tenía, como portero, como futbolista, también estaba inscrito para poder jugar si se presentaba alguna emergencia, pero al final se decidió que atajara mejor Mario, Mario el otro portero de Comayagua, porque él tenía más continuidad, yo me dediqué nada más a la parte de la preparación física, y a esperar si se presentaba alguna emergencia nada más, gracias a Dios ese torneo fue algo histórico para la universidad, porque es el primer equipo de la autónoma que gana medalla de oro en fútbol 11, entonces fue una experiencia completa, el hecho de coincidir con mi hermano, de realizar la preparación física del equipo, y de ganar la medalla de oro, y aún más porque se la pudimos ganar a la universidad pedagógica nacional, que prácticamente ellos estaban compitiendo con su equipo de segunda división, si lo recuerdan fue una definición muy buena, empezamos perdiendo en penales y al final lo logramos remontar, es particular, en algún momento pues estuvimos juntos, obviamente él siempre ligado a Olimpia, o una gran parte de su carrera ligado a Olimpia, y pues yo cuando estuve en mi etapa como futbolista, ahí tuve mis inicios, ahora es de una forma muy diferente, o sea, estamos en lados contrarios, y particularmente cuando, cuando se van a dar los clásicos, ahorita que recién acaba de pasar uno, durante esa semana nosotros no tenemos casi ningún tipo de comunicación, o sea, él por su lado, yo por el mío, cada quien tratando de hacer lo mejor para su institución, pero, particularmente durante las semanas previas a los clásicos, no tenemos ningún tipo de comunicación, salvo los momentos que nos encontramos en el estadio, nos saludamos nada más, y ahí como que, cada quien por su lado, de esa forma, y en cuanto a la familia, pues, igual, es para nuestros padres, algo complicado, porque son sentimientos encontrados, ¿entiendes? saben que el que pierde el partido, pues, es una situación difícil, porque nosotros lo vivimos de esa forma, cuando se pierde un juego, es, es bastante complicado, es, es frustrante, hay sentimientos de, de enojo, y también de, de decepción, entonces ellos lo entienden, y saben que, que el que pierda va a estar por ahí un poco triste, entonces, ellos están así como con el corazón dividido, definitivamente, no es fácil, ¿sí? Lastimosamente, en nuestro medio, el deporte no tiene apoyo, es muy bien sabido, que el fútbol, es particularmente el deporte, que tiene, mayor inversión, y sin embargo, no podemos ocultarlos, ocultarlos, la mayoría de los equipos, tienen dificultades económicas, pero bueno, esto es de vocación, ¿sí? y si realmente tienen la vocación, para, para estar en esto, si realmente les gusta, y no solamente el fútbol, porque, como usted bien lo menciona, tenemos excelentes deportistas, en diferentes, en diferentes deportes, pero, si realmente tienen la vocación, para estar en esto, tienen que luchar, y obviamente, a, a seguirse preparando, porque esto no queda, con solo lo que uno, sale de la universidad, hay que seguirse preparando, nosotros particularmente, con, mi otro compañero, de Yair, que ya la van a ir por acá, también tratamos de, de no solo quedarnos, con lo que, con lo que salimos de la universidad, sino de buscar, especializarnos, con cursos internacionales, para, obviamente, nuestro deseo, es seguir creciendo siempre, dejar una huella, día a día, seguimos aprendiendo, y pues, espero que, que si alguien decide, venir por, por la carrera, como preparador físico, que igual, tenga el deseo, de poner, en alto, el nombre de nuestra universidad, siempre, porque, yo siempre he creído, que, que nosotros, que nuestra universidad, saca, muy buenos profesionales, obviamente, es difícil, abrirse un campo, pero, pero esa es la idea de nosotros, hacer nuestro mejor trabajo, para, para irles abriendo espacios, a los que vienen, atrás de nosotros. Díaz Canaca, se ha preparado, a nivel nacional, e internacional, para ir escalando, en esta carrera, del fútbol profesional, de nuestro país, suerte, a nuestro orgullo, Puma, de la semana, Emanuel Díaz, Canaca. Bien, con esto, ponemos punto final, a esta emisión, de UTV, les invitamos, a que nos sean, nuestras diferentes redes, sociales, estamos en Facebook, Twitter, e Instagram, como UTV, guión, Televisión, en colaboración, de Rigoberto Navas, Luis Salgado, además de Noel Molina, en la postproducción, este servidor de ustedes, Darío Ramírez, los invita, para una próxima ocasión, feliz fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!